Busos italianos siguen luchando por recuperar los cadáveres que aún permanecen atrapados en una embarcación colmada de inmigrantes que náufragó frente a la isla de Lampedusa en Sicilia y se hundió a una profundidad de 40 metros. Las muertes se estiman en 300. Como nos informa José Luis Ramos a continuación, se trata de una de las peores tragedias en la crisis de inmigración que vive Europa. Los supervivientes arrastraban los pies una vez en tierra, mientras los cuerpos de los que fallecieron se amontonaban en el muelle. Es la visión más impactante del drama humano ocurrido en las proximidades de Lampedusa y en el que los integrantes de los equipos de rescate se secan las lágrimas por los cientos de muertos y el indeterminado número de desaparecidos. Al parecer, la barcaza en la que viajaban unas 500 personas ardió después de que hicieran un fuego para que les localizaran porque estaban a la deriva. Había niños y unas 100 mujeres, de las que solo han sobrevivido tres. Los 113 kilómetros que separan África de Lampedusa son un mar de donde flota ahora más que nunca la tragedia de la inmigración. Casi todos procedían del cuerno de África, etíopes, somalíes, eritreos, buscando la llave de la puerta de Europa, que una vez más estaba cerrada. Algunos sobrevivientes han afirmado que dos pesqueros pasaron cerca de ellos, pero los ignoraron. Entre tanto, en el Vaticano, el Papa Francisco, que eligió precisamente la isla de Lampedusa como primer viaje de su papado, no perdió oportunidad para referirse a este drama. Y viene la parola vergoña. El pontífice, que ya se ha referido hace tres meses cuando visitó la isla a la indiferencia con la que el mundo asiste al drama de la inmigración, añadió ahora que solo una colaboración decidida por parte de todos puede evitar que una tragedia de esta magnitud vuelva a ocurrir. José Luis Ramos, Martín Noticias.